Y vamos a continuar con esta noticia del periódico público, dice el partido de Milley, en peligro de derrumbe. Dice la intentativa alianza que el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milley, asillado con el expresidente Mauricio Macri, sigue poniendo en peligro los cimientos sobre los que se levantó la formación del liberal Milley. El Hotel Libertador de Buenos Aires, donde se aloja Milley desde las elecciones de octubre, fue nuevamente escenario de un encuentro tenso, comunicado de puerta para afuera como una foto feliz. Dentro, sin embargo, se repitieron escenas de reproches y cruces alrededor de la pregunta de qué lugar ocupará el equipo de líder libertario en esta nueva alianza. Y es que además de irrumpir en la escena política y llegar a candidato a presidenciable en tiempo récord, Milley logró otro hecho inédito, que sus dirigentes anuncien que rompen con el partido antes de asumir su puesto y que denuncien también inéditamente que el líder de la fuerza y su círculo íntimo cortaron todo contacto con ellos tras las elecciones. Varios de sus dirigentes, como son el operador político nacional y el próximo senador provincial, el japonés Carlos Kikuchi, expresan objeciones contra los condicionamientos de la avanzada PRO, propuesta republicana, partido de Mauricio Macri en la selva del León. Desde el núcleo de Milley recriminan a Kikuchi haber convocado a algunos de los dirigentes parlamentarios que son los primeros en bajarse del barco o en avanzar públicamente en hacerlo, incluso generando en su momento discusiones en el interior del partido. Por su parte, Kikuchi, ya electo senador de Buenos Aires, advierte sobre los costos de la irrupción del partido de Macri, en la que ya recortan figuras como la del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Pues ahí tenemos la noticia de los compañeros de público. Una noticia que contrasta con la energía que está directamente desprendiendo Milley en Argentina. Lo cierto es que Milley hubiera ganado las primarias si no hubiera habido un puchero, como hemos visto estos días. Por ejemplo, había actas donde Massa había recibido cinco veces más votos que Milley, había mesas donde Milley había conseguido un voto, Massa 106, y luego se veía en las actas de verdad que Milley había conseguido más votos, etc. Lo de Argentina se puede convertir en la próxima Venezuela. Los argentinos decidirán, pero desgraciadamente es que los argentinos no van a decidir, porque van a intentar votar, pero ante esa organización de crimen organizado que tienen en el país, directamente va a ser muy complicado. Tiene que ser tal la avalancha de votos de Milley, tendría que ser un 70% de votos a favor de Milley con Macri. ¿Por qué? Porque si está ajustado, pues directamente se la meten, como se dice vulgarmente. Bueno, ya veremos, la segunda vuelta es el 19 de noviembre. Todo apuntaba también, que se las prometía muy felices Milley, pero sí se ha tornado. Si ha habido irregularidades, ya la ristra de países en donde tienen una formalidad democrática y la sombra de la duda o las pruebas de que se han cometido irregularidades, estoy pensando en Estados Unidos se demostró que había irregularidades, en Austria también, en España varias veces ha sobrevolado esa cuestión y aquí en esta casa hemos hablado de irregularidades muy, 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 muy graves. De los cucheros que le gusta hacer a Pedro Sánchez. Que parece que es que no importa, lo grave es que no tiene consecuencias, que aquí en esta casa se esté hablando de esto, se haya atraído a profesionales que se han dedicado a estas cuestiones, lo han investigado, lo han manifestado aquí y aquí en este país no pasa nada, pero sea como fuera hay muchos países que la democracia no existe. Lo hemos visto, lo que pasó en Colombia, una, en Perú, dos, en Brasil, tres, en Estados Unidos, sin comentarios, en España, también ha pasado, en este caso en Argentina, en la primera vuelta ha pasado. Entonces aquí es que parece ya que la soberanía nacional ha desaparecido bajo un ente internacional que mete ahí su mano, lo maneja todo y pone y quita al tipo que quiere. Siempre he creído que era así, pero es que últimamente se está viendo que es de esa manera. Se quiere que esto sea así, yo entiendo que es muy fácil no permitir esas irregularidades y en el caso de que se dieran, investigarlas, pero es que aquí se dan, se investigan, se denuncian y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Qué va a pasar el 19 de noviembre? Pues muy seguramente seguirá esa forma de peronismo que está arruinando a Argentina y se convertirá en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Ojalá en Colombia se convertirá, en Venezuela. Venezuela, o Cuba, o este tipo de cosas, que lleva un camino, es Argentina, tristemente, otro país que es todavía más rico que Venezuela, sí, 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 más grande, tiene más recursos, Argentina, yo siempre recuerdo cuando me contaban mis mayores que nos dieron de comer cuando España sufría un bloqueo internacional, nos mandaron leche en polvo, carne, podrían dar de comer a medio mundo, y los argentinos no tienen poder adquisitivo para poder comer carne, parece una burla, pero es así de triste. Y sí, decía Miley que los comunistas dejaron sin azúcar a Cuba, dejaron sin petróleo a Venezuela, y han dejado a Argentina sin carne, y se van al desierto de Sáhara, lo dejan sin arena. Eso se ha dicho alguna vez, sí. Pero en estas elecciones, bueno, está lógicamente esa unión de Miley con la derecha tradicional, con el centro derecha tradicional de Argentina, que le tendría que dar una mayoría, digamos, abrumadora. Ayer salieron encuestas donde Miley solo saca un 0,6% del voto. ¿Cómo se entiende esto cuando estamos hablando que la suma de todo el bloque de derecha aproximadamente se podría ir al 60% si sumamos lo que pasó en la primera vuelta? Y Massa, pues lógicamente no se ha unido con otros partidos y no va a sumar. ¿De dónde sacan estos encuestadores de que Massa está tan cerca? ¿De algo que se hace antes para justificar lo que viene después? Pues ahora que es el verano en Argentina, igual ha ido Tezanos allí a recomendar cómo hacer encuestas y cocinarlas. Es verdad que pasar de ese 60% a un empate técnico, pero eso no me preocuparía tanto, aquí lo vivimos cada comicio, porque son encuestas. Pero lo dramático sería que efectivamente existieran esas irregularidades a la hora de contar el voto y se produjera la derrota de Miley, el continuismo del peronismo y por lo tanto sinónimo de miseria. Pues amigos, aquí lógicamente esto va para todos los argentinos, nos viven muchos aquí en España y también en el extranjero. Yo les digo una cosa, mi ley será lo que ustedes quieran, pero el que les ha llevado a pasar hambre a una situación nefasta y límite y al borde del desastre total es un ministro de Economía que se llama Massa. Si ustedes tienen un poco de inteligencia, denle la oportunidad a mi ley. No dejen a este bárbaro, a este caníbal, a estos señores que quieren destrozar la civilización occidental, que gobiernen otra vez. Porque si ya están en el fango y quieren seguir comiendo fango, pues la verdad que no diría mucho de ustedes. Ahora, también hay otra cosa, lo hemos dicho, que el crimen internacional no ponga las manos en esas elecciones porque aunque ustedes quieran cambiar y mejorar, pues seguramente que nos digan que Massa es el mejor.